A ver, el ganar el Estado de México se traducirá en ganar la presidencia con mucho respeto para el resto del país. Lo digo por el número de votos, lo digo por el significado incluso anímico tan cerca de la elección y porque veo a esta oposición que también copiándote dicen el 2024 también ya arrancó, hicieron conferencia de prensa a pesar de que se están desmoronando, pero pues yo pregunto ¿con quién quieren ganar? ¿Con Lili Tellez? ¿Con Santiago Krill? ¿Con quién? Y no le encuentro por dónde y yo considero, así como consideré que la victoria de la maestra Delfina Gómez era inevitable, a pesar de los intentos de fraude de la alianza PRI-PAN-PRD, pues que si es Adán, Adán les gana. Si es Marcelo, Marcelo gana. Si es Claudia, Claudia gana. Si es... No, no lo voy a decir porque traicionaría mi... Es que la verdad, no, no, no. No veo a Monreal, pero bueno, Noroña. Tampoco Alguero Velasco lo veo. No, no, Mario, no, por favor. Pero, pero a ver, estoy, estoy claro en esto. No, no es cuates, hermano. O de plano estoy siendo muy optimista. No, a ver. Y le hago un flaco favor a la audiencia. No, a ver, yo no te la compro. Es decir, no ganamos el Estado de México y ya ganamos en automático el 24, no. Hay que ponerse a chambear, hay que hacer la tarea, hay que hacer un buen proceso de selección de candidato con mucha transparencia, hay que respetar las encuestas. Y vamos a iniciar un proceso de organización, Vicente, a nivel nacional. Vamos a tener comités en cada una de las secciones electorales. El trabajo de organización que vamos a hacer como partido no tiene precedente. Nosotros vamos a garantizar que independientemente de quien sea el candidato o candidata, encuentre un partido organizado, fuerte, unido, para garantizar el triunfo. No es el 2018. Estamos en mejores condiciones. Hay que reconocerlos y hay que aprovechar que tenemos partido muy organizado, Vicente. Tenemos comités ejecutivos en todos los estados, nuevos consejos estatales, nuevo consejo nacional, nuevo comité ejecutivo nacional, nuevos estatutos que facilitan la organización, un crecimiento importantísimo de la formación política. Y tenemos ahora 23 entidades donde gobernamos. Estamos en mejores condiciones. Tenemos todo para hacer un proceso de organización inédito que nos garantice el triunfo. Pero echarse a la maca porque ganamos el Estado de México sería el peor de los errores y no lo vamos a cometer. Para ir cerrando, Mario, porque sé que tienes otros compromisos. Eres uno de los protagonistas políticos más buscados en estos momentos por los medios de comunicación. Y te agradezco mucho la deferencia con la audiencia de Sin Censura. El presidente, Manuel. Hay prioridades. Gracias. Gracias, Mario. Gracias, Mario.